Vamos Aria Es video, es video Es video, es video Y nosotros pasando Oye, yo pasando A mí se lo ve Venga, nos vemos Ahora nos vemos Venga, ahora nos vemos Ahora damos una vuelta Como un grito Juntos somos evolución Venga, acercado A mí se lo ve 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 Are the people moving One year For just one dream All right Escucha la llamada de mamarena Una de la creación Su palabra es nuestra palabra Los ríos no restabó Si el pate nos paga No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.